¿Tiene usted calambres, electricidad, una sensación de quemación, dolor en los pies y en las manos y cree que a lo mejor se trata de neuropatía? Y ya ha intentado varias opciones y aún así esos síntomas persisten pues en este video te voy a compartir 5 suplementos que son sumamente efectivos para mejorar esos síntomas de neuropatía. Dosis, cómo tomarlos y puntos clave de estos suplementos te los comparto a continuación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y este video ojalá te ayude a manejar mejor esos síntomas de neuropatía que son extremadamente frecuentes. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, comparte este video si crees que le pueda ayudar a alguien más y siendo suscriptor puedes escribir tus preguntas durante los en vivos para ir resolviendo tus dudas. Y el primer suplemento que te recomiendo si no lo has intentado y tienes mucha neuropatía es la vitamina D, simplemente porque la mayor parte de la gente tiene deficiencia de vitamina D y esto puede llevarte a esos síntomas. La vitamina D tiene muchas funciones y aquí tienes dos opciones, medirte en un laboratorio niveles de vitamina D o si no tienes acceso a hacer una prueba terapéutica, tomar 4.000 unidades al día por dos meses y ver cómo mejoran esos síntomas. Si esa neuropatía mejora con este suplemento, quiere decir que a lo mejor sí te faltaba. Te digo esto por aquello de que no tengas acceso a estudios de laboratorio, puedes intentar una prueba terapéutica. Te recomiendo tomar la vitamina D después de los alimentos para una mejor absorción. Existen varios tipos de vitamina D. El que yo te recomiendo que he visto que mejora los niveles y mejora los síntomas es la vitamina D3. No es necesario que lo combines con K2, pero eso ya es una decisión tuya. A menos de que ya hayas tomado mucha vitamina D hace poco, entonces este suplemento no te va a funcionar. El segundo suplemento que mejora drásticamente esa neuropatía, sobre todo en aquellas personas con diabetes y que además toma meformina, es el complejo B. Porque es muy común la deficiencia de complejo B, y además la gente que toma meformina hace que la absorción sea un poco deficiente, y esto uno lo puede contrarrestar consumiendo complejo B, una tableta diaria, por al menos 3 meses, y si esta neuropatía mejora, quiere decir que sí te faltaba complejo B. He visto muchas personas que en lugar de tomar complejo B, prefieren tomar B12, y no es lo mismo, la diferencia es esta, la gente que consume B12 únicamente obtiene eso, y la gente que toma el complejo B tiene B12, pero además tiene B1, tiene B6, y probablemente tenga otros componentes del complejo B. Es decir, es un poco más completo, porque puede ser que únicamente la B12 no te resuelva los síntomas, pero si tomas el complejo que trae todo el combo, puede ser que sí. Para estos dos suplementos, vitamina D y complejo B, son relativamente pocas las contraindicaciones o situaciones en las cuales no conviene tomarlo. Prácticamente estamos hablando de gente que ya ha tomado mucho eso, y tiene un riesgo de caer en una sobredosis. De ahí en fuera, no existen otras contraindicaciones propiamente. Otro suplemento bastante útil que le ha ayudado a muchas personas es el ácido alfa-lipoico. Este suplemento te puede ayudar a regenerar los nervios, o bien al menos quitarte la molestia por bastante tiempo. El ácido alfa-lipoico le va a tomar un poquito más de tiempo en comparación de la vitamina D y el complejo B en hacer efecto. Aquí te recomiendo iniciar bajito. ¿Qué es bajito? 600 miligramos al día por un mes. Si tú no ves mejoría, puedes aumentar la dosis al doble y darle poquito más tiempo. Es probable que los efectos los tengas hasta el tercero, cuarto o a lo mejor hasta el sexto mes. Como te digo, le toma más tiempo en hacer efecto. Así que si los tomas por una semana y ves que no tiene efecto, no pienses que no está sirviendo, ¿no? Le hace falta tiempo para que ejerza su función. No tiene grandes contraindicaciones. El único asterisco que pondría es aquellas personas que batallan con hipotiroidismo y que están descontrolados. Si hay un hipotiroidismo descontrolado, quizá no sea el mejor momento de iniciar el ácido alfa-lipoico porque puede afectar la producción y la utilización de esas hormonas tiroideas. Y hay que tener cuidado si estamos teniendo problemas de insuficiencia renal o algún daño renal. Esa sería una circunstancia en la cual no te recomendaría tomar ácido alfa-lipoico. En este punto del video me gustaría darte otro tip. Si usted tiene neuropatía y va a tomar alguno de estos suplementos, no los tome todos juntos. Tome uno por uno. Dele el tiempo porque si los tomas todos juntos, no va a saber que sí le funcionó. Tome uno. Dele uno o dos meses. Y si eso le quita los síntomas, es que eso le faltaba a usted. Y si no más no, va agregando un segundo o tercer suplemento según sea el caso. Si además toma otros medicamentos o está llevando otro tratamiento médico, acompáñense de su médico tratante para que no haya alguna interacción entre estos medicamentos y estos suplementos. Su médico tratante debe estar informado de lo que usted está tomando. Y recuerde que es bien importante tener el diagnóstico correcto de esa neuropatía. O sea, esa neuropatía puede ser por azúcar, por inflamación crónica, por un problema de la médula, por efectos secundarios de un medicamento, picos de azúcar, la misma insulina, etcétera, etcétera. Recordar que estos suplementos son una herramienta auxiliar que le va a ayudar con los síntomas. Posiblemente quitarle el problema de fondo. Pero si no lo hacen, es que todavía no ha detectado que le está causando esa neuropatía. Y para eso se tiene que apoyar de todos los estudios que existen. Paso a paso, bien orientado, hasta detectar cuál es la causa. Si no resuelve esto, en el momento que usted deje los suplementos, los síntomas van a regresar. Y de eso no se trata. Se trata de que estos suplementos le ayuden con los síntomas en lo que usted encuentra. ¿Qué le está causando eso? El cuarto suplemento que me imagino usted ya lo ha escuchado es el magnesio en sus diferentes componentes. Cloruro, citrato, glicinato, etcétera. La diferencia es que algunos se absorben mejor que otros. Algunos ayudan un poquito más con el sueño. Algunos un poquito más con el estreñimiento. Pero en definitiva, el magnesio es una herramienta súper útil, un suplemento que ayuda a muchísima gente con esa neuropatía. La ventaja del magnesio es que responden más rápido. A las dos semanas, más o menos, ya tendrías que notar un efecto positivo de ese magnesio si no es que antes. Una dosis apropiada sería 400 miligramos al día, pero si batallas para encontrar esta presentación, no hay ningún problema. Toma 500 miligramos, toma 600, 380, una dosis cercana a eso. Si después de un mes no hay mejoría, puedes subir la dosis al doble. Lo único que tienes que vigilar es tus niveles de magnesio en la sangre. No creo que tengas problemas, sería muy raro que caigas en una sobredosis, pero no por ello hay que dejar de monitorear y también ese funcionamiento renal. La gente que tiene insuficiencia renal tiene problemas con el potasio. Y si uno toma demasiado magnesio en ese contexto, te puede subir un montón el potasio y esto puede ser peligroso. Si no hay problemas en los riñones, no hay ningún inconveniente. Y el otro efecto secundario que tiene que estar al pendiente es la diarrea o problemas digestivos que pocas personas lo tienen. Si es eso, a lo mejor se está pasando de dosis o a lo mejor el magnesio no es para usted. Y aunque muy raro, puede ser que ese magnesio le esté ocasionando neuropatía. Si esa es la circunstancia, al menos lo que yo he observado, se tratan de personas que están intoxicadas por metales pesados y que al tomar el magnesio desencadena los síntomas de alguna forma. Yo aquí te comparto lo que he observado para informarte y que estés alerta ante estas posibilidades. Y el quinto suplemento que a veces uno no considera para la neuropatía es el potasio. El potasio es un mineral clave para la señalización celular y la transmisión nerviosa con la creación de potenciales de acción. Hay mucha gente con neuropatía que lo manifiesta como calambres y el potasio, 99 miligramos al día, la mayor parte de los potasios vienen de esa forma. Si en la etiqueta de enfrente tiene una dosis diferente, nada más verifique la tabla nutricional para que encuentre la dosis. O una tableta al día, dele al menos unos tres meses, eso le puede ayudar con esta neuropatía. Ojo, si tiene usted problemas en los riñones, no lo tome, mejor acuda a valoración médica. Porque si su riñón no puede eliminar ese potasio, se va a empezar a acumular en su cuerpo, va a caer en sobredosis y eso puede ser muy peligroso. Este potasio, aunque no haya escuchado que es para neuropatía, créame que le va a ayudar un montón. Por lo que he visto en las personas con neuropatía de diferentes tipos para manejar estos síntomas. Recuerda que lo más importante es encontrar el diagnóstico definitivo para tratar de revertir esa enfermedad. Mientras utilice estos suplementos para controlar los síntomas en lo que resuelve el problema de base. Para que tampoco se quede, ah, me tomé el suplemento, me quito los síntomas, listo. No se trata de eso, de confirmar la causa de fondo. Bueno, espero que este video te haya ayudado. Suscríbete al canal, comparte este video. Y lo invito a que visite nuestro canal de Sugar Care TV para que vea los otros videos de neuropatía. A lo mejor ahí encuentra otros elementos que le van a ayudar a resolver este problema.